¡Abre! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¡Abre! 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 ¡Todos se murieron! ¡Fin! ¡Buenas ahí! ¡Pero de ser legales! ¡Abre! ¡Puta! ¡No, hombre! ¡Rema! ¡Están empezando mal, hermano! ¡Hay dicha cristiana! ¡No! ¡Asesinato doble! ¡Te distingue la energía! ¡No! ¡Está bien! ¡Ven a ver! ¡Está bien, cúreme a mí! ¡Ven a ver! ¡Estoy esperando! ¡Primero! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Eso es ser bárbaro! ¿Qué es eso? ¡Use es ser bárbaro! ¡Asesinato doble! ¡El macho! ¡Eliminar! ¡El macho! Yo quiero derrogarme con esa tu boca, tus manos solitas te quitan la roca. No lo hago. No lo he hecho en el otro. Remate la... Ahí la... Asasin. ¡Ya valió madre! Sí, te maté. Oh, sí, gané aquí. Sí, sí. ¡Oh! Lo único es perfecto. No funciona. Yo soy... El Guerrero Dragón. Hola, cracks. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bienvenidos a un nuevo video en este momento. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado el último video que acaba de subir. Como siempre, en la parte superior voy a dejar una tarjetita para ver si no la... Para que vayan a verlo si no la hay ni a ver. Y, sobre todo, vayan a dejar su like. Necesito que me apoyen en todos los videos para empezar a subir todo video casi diario. Y, sobre todo, voy a enseñarles algunas cosas más sobre Free Fire. ¿Vale? Cosas como... Trucos de Free Fire. O... También como... Veamos qué vamos a hacer. Pero vamos a... Traer un poquito más de contenido. Pero, bueno. Por el momento estoy haciendo este contenido de cómo quitar el like. Así que, bueno, gente. Si te has cansado de quitar el like y has buscado muchas aplicaciones. Así que te lo traigo de nuevo. Como siempre, en la descripción de este video podrás descargar la aplicación que se esté utilizando. ¿Vale? Y, pues, te voy a decir unos dos consejitos para que mejores tu rendimiento de tu teléfono. Sobre todo, siempre activa la... La... La función de no molestar para que no te lleguen notificaciones cuando estés jugando Free Fire. Y así evitemos ese proceso. ¿Vale? Y sobre todo, siempre borra todo el caché de todas tus aplicaciones que tienes en tu dispositivo. Todo. O sobre todo, también te recomiendo que desinstales las aplicaciones que no tengas... Que no estés utilizando en este momento. ¿Vale? Cualquier aplicación que tú estés utilizando, te sugiero que lo desinstales. Así mismo, bueno, gente. Así mismo, yo te recomiendo que vayas a Google y también borras tu historial. Para que así no tengas más recursos en este momento. ¿Vale? Y bueno, gente. Como siempre. Así que les voy a decir esas pequeñas palabras. Estos pequeños consejos rapidito. Esta aplicación es muy buena. Es un lanzador de juegos. Como verán de lado... De este lado así. Y bueno, bueno. Aquí lo primero que necesitamos es darle off. Off. Aquí como verán es premium. Ahí de premium. Aquí le damos close. Es close. Temperatura. Close. ¿Vale? Y pues acá está el status. Gamer. Y pues aquí tenemos este. ¿Vale? Podemos instalarlo. Pero necesitamos activar esta opción. Si queremos activar los FPS. ¿Vale? Si quieren. ¿Vale? Pero en este momento yo no lo voy a activar. ¿Vale? Y bueno, gente. Es lo que trae esto. Nada más. Y lo que nos interesa es el ícono de gaming. Aquí podamos agregar el juego que necesitamos. Que necesitamos acelerar. Y pues lo principal de todo. El Free Fire. ¿Vale? Le damos a más otra vez. Y automáticamente ya tenemos todo el juego que queramos. ¿Vale? Así también podemos utilizarlo como Free Fire Max. Para que así podamos funcionar correctamente. Así que bueno, gente. Le vamos a dar a Free Fire. Y automáticamente le vamos a dar a UpGamer. Y automáticamente ya nos entra a Free Fire Max. O a Free Fire normal. Que es lo que acabamos de abrir. El Free Fire normal. Pero también funciona con el Free Fire Max. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbete. No olvides activar la campanita. Y sobre todo. Y sobre todo. Compartir este video. Bueno, gente. Bueno, gente. Como verán. Aquí podemos entrar rapidito. Y sin ninguna falla de nada. ¿Vale? Como verán. Ya acabas de entrar rapidito. Al juego. Y bueno, gente. Como verán. Ya ha funcionado bien. Espero que les haya gustado. No olvides. Seguir mis consejitos. Y bueno, gente. Hasta la próxima. Chao, chao.